Dale cuero si yo sé que tú eres de esa Choc, 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 choc Money, money, choc All that music, baby Choc, 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 choc Monser Fucking OG, la más chingón Africa en el PRI, el Fulimbrón Puse el Cric, a la King Kong La cena, en la King Kong Mi mamá de eso estoy Con ese culo te llevo a todos los likes Tú eres de esas que combina los brasiles con la nada Dale, ponte lo que usaste si hoy es tu nada Me la atrevo a estar si sé que tú eres de esa Choc, 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 choc Choc, 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 choc Yeah, choc, choc, choc Choc, choc, choc Móvil, brr, maquila En tu cara, brr, se perifila Humo, ah, ah Se ventila Y piscina pa' lo rojo de tu pupila A él danza, al vice Low key, low key, good night Te da en el clip, everything nice Tú se en el Jeep y te en el Somali Dale, cuero, si yo sé que tú eres de esa Choc, 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 choc Choc, choc, choc Yeah, choc, choc, choc Choc, choc Choc, choc Esta noche va a ser terrorista y la alca Edda quiere bomba Las pipas se montan y son diez pa' la chonta Me roncan del ego y ninguno me toca Hay que darle duro en la boca Briz Briz la frica, la plica, la tica Y cuando se medica Tú sí, salsa y se siente rica Chica, chica, eso allá abajo se te lubrica Y cuando te viene la leche se salpica Papi, aquí los locos se conocen Broky, ya nadie está copiando voces Con la Beretta o con las dos Y cuando cae en la noche Pues igual, yo quiero ver quién chucha Choc, 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 choc Choc, 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 choc Choc, choc, choc Choc, choc, choc Choc, choc Choc, choc Choc, choc Choc, choc Tú te ves sorigi, mami, tú no te ves plástica Culo y te está la clara, mami, que está fantástica Otra vez que lujuré, otra fucking fanática Chupando caramelos Mi mamá de eso está ahí Con ese culo te llevo a todos los likes Tú eres de esas que combina los brasiles con la nada Dale, ponte lo que usaste si oyes tu nada Dale, atrévete si es que tú iris tiza Choc, 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 choc Choc, choc, choc Yeah Choc, choc, choc Choc, choc Choc, choc Yeah Nelly Money J.M. J.N. Millonario, loco Tú sabes que es lo que es, estamos activos Monster Moly Music, baby El favorito, esto no hay otra vez Dímelo Cali X, estamos activos Supremacy Music, papi J.M. Estamos activos ¿Ah?